En la repartición municipal de tránsito y transporte de la vía pública ubicada en la avenida Avellaneda 600, esta mañana hubo una reunión entre el subsecretario y titulares de varios gremios por el tema de los chalecos reflectivos, los cuales deben comenzar a usarse el próximo miércoles 15 de mayo. Nosotros velamos desde el municipio por atender la seguridad en la vida del motociclista, la vida del peatón y también la vida de un conductor, porque muchas veces hay motos que han matado a conductores en un siniestro. Después tenemos que ver todo el otro contexto colateral, el daño colateral que se produce cuando un hombre se cae en una moto, va sin casco, va sin el chaleco, después hay que poner prótesis, tornillos, el daño colateral suele ser mucho y mucho más cuando se pierde la vida. Todos los presentes en esta reunión coincidieron que es necesario el uso de los chalecos, tanto en motociclistas como en aquellos que trabajan con su moto. Los automovilistas también deberían llevar uno en el caso que deban bajarse a cambiar un neumático o reparar su automóvil para que puedan ser visualizados. Y la verdad lo vemos como un paso, es un paso que es una situación más integral, el tema de la inseguridad que vivimos los tucumanos, sobre todo en San Miguel Tucumán. Creo que va a avanzar en el tiempo, vamos a prevenir muchísimos accidentes que están sufriendo los compañeros de nuestra actividad. Y bueno, son pasos, hemos quedado de acuerdo acá con el funcionario municipal, que vamos a llevar otras acciones más concretas, vamos a ir registrándolos a los compañeros, vamos a ir haciendo los controles, ayudando los cursos de capacitaciones. Bueno, me parece que es un paso. Yo creo que es una buena medida. Y bueno, acá lo dijo el señor Romero, se va a pedir todos los requisitos para poder circular en las motos. Yo creo que es algo bueno y vamos a saber quiénes son la gente que está arriba de las motos. Los tucumanos, y no solamente los tucumanos, a nivel país, nada más que tal vez en otro lugar hay mayor control, no sé, o la gente se concientiza mejor de que no respetamos la vida. ¿Por qué es un respeto a la vida? Esto nos puede llevar a un accidente. Seguramente, si tenemos un poquito más de conciencia, podemos evitar muchas cosas.